¡Suscríbete al canal! 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 No hay una vitamina aquí en la Harmonia. Y en el momento que estábamos, vamos a botellar esta renta, container esta renta, vitamina T-back para algo. Para algo por goza de un buen saludo. En la Harmonia. Nos estábamos de dos recos. Un recos para lo que está, tu reproducto, para limpiar casa. Vamos a tener un organico aquí en la Harmonia. Buen para nuestro medio ambiente. Entonces, naturalmente, aquí hay un panty liner aquí. Super, super bueno. Organico también. Lo que está aquí en la Harmonia. Entonces, papi, es muy bueno también. Como por buscar aquí en la Harmonia. Natural care. Healthier by nature. Si. Entonces, todo está en la base de producto natural. Ahora, voy a ir aquí. Aquí, bando, voy a ir con toda pintura. Traer a base natural. Entonces, no se me gusta usar el deodorante aquí. Pero, si me gusta mucho. Porque no te contiene alcohol. No te contiene nada que dañino. Para el brazo, para el clear. Entonces, voy a ir con la Almond. Entonces, voy a ir con la Alway Herbal también. Por eso, voy a ir con la Harmonia. Y, naturalmente, hay más marca de deodorante para el brazo. Lo que nos recomiendo aquí en la Harmonia. Y, bueno, no, papi, ya, miren. Pero, voy a ir con la Almond. Esencial Oil. Voy a ir con la Toothpaste. Que me gusta la pasta de gente. Tiene la Zeta. Lo que voy a usar. Tiene la Zeta aquí de Coconut. Si te gusta más, ¿no? Lo que hayan todo tamaño aquí en la Harmonia. Y vitamina también. El líquido. Lo que hayan aquí en la Harmonia. Y aquí, bando. La Bocabay. La Bocabay es un shampoo. Lo que está súper, súper bueno. Especialmente para hablar con un problema con la Bocabay. Bien, busca aquí en la Harmonia. Es solución para la Bocabay. Antes de explicar los problemas con la Bocabay. Voy a ir con una explicación para qué puedo comprar este producto. Sleep Better. Step 1. Step 2. Step 3. Yasmin Sandalwood y Lavender Blend. Bien, busca aquí en la Harmonia. Es un co-tabisti, nos invitado, nan, semper den programa, cu gran placer, ta Bocabaya. Bocabaya, tinte, saiz 6X. Pa sobra, abendía, nota pa sobra. Botín, saiz grande, botín, cu luci, chapo, absolutamente, cu no. En moda, cu Bocabaya, tinte, especialmente, panos, big sizes, nan, for the extra large, te 6X, ta fantástico. Y cada dos imán, ti mercancía, nobo, na Bocabaya. Quédame en Suril, Suril, eh. Ma pasad en co, ma sin taco, pero ma quedame en co. Cabas, gol, pero ma quedame en co. Dalien, stop, si hay en flow. Mi timi, guía tanto, mi timi, mis bros. Nada no ha change, aunque no está grow. Me en cocajera. Quédame en cocajera. Ma quedame en Suril, Suril. Ma quedame en cocajera. Ma quedame en Suril, Suril. Ma quedame en cocajera. 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 Mi timi, Suril, eh. Ma quedame en cocajera. Mi negas, po' pisapo. Ma quedame en cocajera. Ma quedame en cocajera. Hasta que de acá me toma que dame un copo E ti amo, dime malo, dime por Facebook Quiero a mi tarila, voy a mi dame un copo Si ayer voy a ver mi guapa, voy a dame un copo Me encoco ayer a Kiko Baspera Me encoco ayer a 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 Me encoco ayer No mantesco sepira Nada no te quibrar ¡No tenemos lejos! ¡No, ya no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cacalaca! ¡Cacalaca! ¡Ay! ¡Y aunque que pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Monty! ¡Ah, si no me consigue! ¡Vamos a una niña! El chihuacán es seguro que ella mató, ¿eh? ¡Morra, murara! Quiero que vosotros no tengas cacalaca solo, ¿eh? Nosotros no tengas cacalaca solo, eh? ¡Mata toda tipo insecto! ¡Ceos aquí están mis pies. ¡Pues a dead! Para proteger bombas, zika y chikungunya, Atenible en el supermercado y la tienda preferida. Número un y te queda, Cap Salón Champion, la cosa. Queda pendiente, pa' más sorpresa, de en corto tiempo, Donner Kebab, Cap Salón Champion of Curacao. Queda pendiente. Queda pendiente, pa' más sorpresa, de en corto tiempo, 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 de en corto tiempo. Queda pendiente. 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 Contra menos. Queda pendiente. Queda pendiente. la oportunidad aquí y la actividad aquí está titulada ¡Banduna Back en la comunidad! Y nos estáis invitados a un entero barrio de briefe y todos los que nos están en el barrio de briefe y todos los que nos están más que welcome y entrados completamente gratis y haces uso de la oportunidad aquí. ¡No perdéis! ¡No perdéis! para nos Pascu 2019. Antebelo de Village Candle haja un cara nuevo. Mira aquí. Bonita. Me te presenta con su esencia de Pascu. Y tu receta también con el rolo de Pascu puede haja en Botanical Sents of Nature. Nos te voy a mostrar una continuación, algún adorno para lo que está Pascu 2019 en Botanical Sents of Nature. Música Bobela po Adorno Tur Artículo Pa Pasco en Botanical Sents of Nature en la Las Vegas Shopping Center Música Música Ipa abu kota buska e bleki nam U dekorasyon di Pasku Pa bohasi algo dene bleki aki Popor poni un regalito Popor tra un polo turcos Poporasi que bleki aki di Pasku Botanical Sets of Nature Bomeza Pasku Da Botanical Sets of Nature E make up Da ding mang di isimang aki Dinose indenang di Fabielas Fabielas din sea Fabi of Ella Unin ang dos botahaya Pa maquiabo den before and after Anto palokite kabe Experto ta Gerard King Isu tim ayena Curaçao Hair Supply Nama Da so visa ku nos waki bifo Na so mira ku evans Kebei tunke bei ku ta Kului Na so opta ku ekebei takeda keuli Anto esi nishi Pakeda esi nishi mene seme na su visa Dan puro pa Mantenere e kuida ekebei nishi nang kubotin Ano ston po bringa nang Toke si nos passi lo que nos ti Nos po mantene Kului ta masco 50% blanco Que constantemente Queda pinta pinta Ekebei nishi Ekebei nishi Anto nos bai blowdrye Noso cortele Anto nos lasse mene un relax look Mene un relax look Mene un relax look Eta mo sa mene Nosa streite Ekebei ki Nosi nada nada di streite Diz Nosa feune Nosa corte Mene un auto shape Mene un auto shape Ora e la be mes back E tabai back Diz Kului Pero demes un shape Con nosa style e kebei Con basandu Televide san zanirele Actualmente awaki Diz Eta e style awaki Con nosas pa iva Ravlon realest Eta di boufrey agencies Eta un linea masca masca amplio Mesco ave Noste ma mostravo E pintura nam permanente Wauw Kulonan Kuntena moda awendia Kulonan straño Kunteta Masca masca bonita Mesco Cey acubo que un glans Di por ejemplo E kulo aqui Eta bisa Vivid Sunset copper Bocca un glans di copper Denbo kabey Of buque-esaki Manereta bisa Black cherry Masca masca bonita Mesco E kulo na aquita carabong Naan t'a permanente Sa keta blow entonces esta de una boboza un tiki preto, pero no es un Blue Black Midnight Ink esta vista entonces Maroon Mojo, bueno, cheque, cheque, coloran con bonita, Revlon Realistic, esta un línea sumamente amplio, Jet Black no porque da fo naturalmente entonces esta aquí, tiene Warm Chocolate, y Warm Chocolate aquí esta un marrón más bonita, más de Revlon Realistic pintura permanente en esta, pues, botín que va con cautela y que está bien completo con todo 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 para mostrar exactamente cómo botín que traje que pintura de Revlon Realistic, color más, más chulo entonces vamos a poner una buena botica, naturalmente una buena establecimiento de la Bofrey Agencies y 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 nos invitado a maquillar un producto de BLKOPL, antes Black Opal y y y y y y y y Puyru, Primer. Tú eres aquí Black Opetín para una mujer llorica con la luz más bonita y tú tienes el turco, minda. BLKOPL es la línea de maquillaje para los invitados de Before and After. Aquí nos da mira con Ella de Fabiola está maquillando los invitados. BLKOPL Antes, Black Opetín Ipabo con el problema con la luz más bonita, con la luz más bonita, con la luz más bonita, con la luz más bonita. Black Opetín ha introducido en la línea de maquillaje para la luz más bonita. Especialmente, con la luz más bonita de la luz más bonita de la luz más bonita, o simplemente, si te pones con la luz más bonita, tienes una solución. Black Opetín ha introducido su Even True, la línea de Even True. Esa es la Skin Tone Brightening Cream. Esa es la crema que te pones con la luz más bonita, con la luz más bonita. Especialmente, para ayudarte con la luz más bonita, pero con la luz más bonita. Esa es la luz más bonita. Es una luz más bonita. Es una luz más bonita. Esa es la luz más bonita. Esa es la luz más bonita. Es una luz más bonita, que es la luz más bonita. Esa es la línea de nuevo que Black Opetín te ofrezco. Si te gusta, por ejemplo, gel, es que es aquí. Es el gel. Bueno, esta mira con el botar está transparente, entonces voy a mirar con el gel aquí también, como por usar arriba blemish, con esa cosa en la puntana escura que tengo arriba con cutis, también tiene el G5 SPF también. La única cosa que no por usar el bode, el bolo así, va a irritar ese un tiki. Ese nota un ojo crema, pues, no está obviado. Entonces, si boque su versión de crema, ese también por, pues, even through, también tiene el Daily Fade Cream, que también te ayuda a si bocara un color especialmente para algo que tiene problemas, con blemish, con spots, con mancha, sea de edad o de solo, o simplemente, pero te mancha de bocara. Black Opel acrea, tu refaden el crema aquí especialmente para algo. Busquen a tu buen establecimiento, tu restablecimiento que te vende cosmética, Black Opel. ¡Vá, vá, 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 vay, vay! Ahora Pedrito bate la puerta, vos no lo escondes, ¿verdad? Un día nos tourte en Cuba, con un seguro de entierro de ahí en acá, vos entierro te cubrí, pensad que vos eres manquerito. ¡Ey, mi clase, ¿verdad? ¿Verdad a mí de popo? ¡ANK! ¡En nombre de compo! ¡Bombshell te sí! ¡Cudióteli, Fabiola's Beauty Shop y Bovray Agencies! ¡Junto, con Be Beautiful! ¡Nan turun tu esta forma! ¡Bombshell! 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 más a más a suave. Y como si no te basta, si voy a meter más acondicionador para el bocabee, esa quita es un más. Mijo, Smoothing Conditioner, acondicionador suavizante. Después de el shampoo, voy a usar el Smoothing Conditioner con la boca del bocabee, queda nuevo y sumamente suave. La línea de Hask, queratín, proteín, está obtenido en el turbo en el supermercado y su agente distribuidor está Bofrey Agencies. Bienvenidos a un día más del buen programa favorito Bombshell. En el buen programa favorito Bombshell se usa el producto de queratín, proteín. Cuando se vean, nos modelos se usan un peluca de nuestra colección de Goodie Hair Extension. Se usa el producto de queratín, proteín, para lavar el peluca con él. Y luego se vean, la bolsa de la piel, la pinta de la peluca aquí, la colócorla aquí más muy bonita mes. Y al final, nos lave la piel, lave la peluca con el producto de proteín, queratín, pero no, lo ven, es un producto que le haga la piel con el pelo más muy bonito, la piel de la piel, la piel natural, La peluca, la paredes, la paredes, la paredes y la paredes con el producto aquí. Tenemos diferentes pasos. Tenemos que ponerlo en la final para que la lombra más saboneta es. Tenemos un protector de heat. Para usar la paredes y la planta en la cama. Cuando estamos mirando, nos modelos tienen un lace frontal wick. Aquí está nuestra colección de Goody Hair Extension. Vamos a pasar aquí para la fiesta, tenemos un package que vamos a pagar por dos pagas. En octubre, fin de octubre y fin de novembro, vamos a recibir la fiesta especial de la fiesta en dezembro. Tenemos un make-up de agua para que las cabezas son muy bonitos. Los cabezas son muy bonitos. Los cabezas son muy bonitos. Los cabezas son muy blusas. Los cabezas son muy bonitos y los cabezas son muy bonitos. Los cabezas son muy bonitos. Tenemos una lluvia en la cámara con RAKYMA. Nos queda en la FDI Russell Feltware 22. Pasa así nos un bechita libremente. Recorda si vos te desees son muy bonitos. Para una celda de la carnazada. Para una celda de la carnazada. Para una celda de la carnazada. Para una celda bien, que lo voy a una vela de la carnazada. El vidente es la que estaba de turcos de mi parte de hoy en la edición de Bombshell aquí. Nosotros estamos en el país en Córdobo que nos está vestiendo en Be Beautiful. Pasamos en Santa Rosa para buscar un traje, un traje para que me vea la luz bonita. Antes nos pasamos en Fabiola's Beauty Shop para que nos llevemos cabellos. De manera que nos vamos a ver, tengo un frontal en este momento. Pasamos en la boca de ella para que nos lleve el cabello de manera que nos desea. Nosotros tenemos que ver con el lace frontal aquí para que nos lleve un traje más bonito. Entonces, es seguro un hairstyle protectivo para que nos lleve el cabello natural y salud. Pasamos en la boca de ella con Fabi para que nos lleve el cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Educativo y positivo Hace un pueblo contento Porque te insta el boquín, un cambio Pa' grande y chiquito Te faría interesante Rima diferente de esto Con amor y con cariño Nos está siente Nos está siente Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Before and after Before and after Before and after Donner que va a privacar a cumplir 15 años Y cliente nang a dar pegan a Donner Tan nos está batim e promed Donner la costal Y nos ha introducí Capsalon Ahora, tin hopi Donner Pero Donner que va a privacar a quedat Cue el Capsalon campeón Túr cliente a vincas back Y nos está contento de decirle Donner que va a privacar Númer 1 y te queda Capsalon champion la costal Queda pendiente pa' más sorpresa Den corto tiempo Donner que va Capsalon champion of Curacao Capsalon champion of Curacao Capsalon champion of Curacao Capsalon champion OHY Gracias a todos mis amigos aquí. No es una sorpresa si nos ha quedado. Gracias a todos los tatuajes y a todos los tatuajes. ¿Has ganado un miembro de la familia con la que edad? ¡Qué precioso! ¡Mierda! ¡Qué pasé con esta! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Educativo y positivo Hace un pueblo contento Porque te insta en lo que es un cambio Pa' grande y chiquito Faría interesante Prima diferente de esto Con amor y con cariño ¿Cómo está el cielo? No sé si él es pamu, 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 pamu No sé si él es pamu, 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 pamu Before and after Before and after Before and after ¿Túrcos vos? ¡Muestra toba! La Guida Educativo y positivo Hace un pueblo contento Porque te insta en lo que es un cambio Pa' grande y chiquito, te faría interesante Prima diferente de esto, con amor y con cariño No sé si él le pamo, 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 pamo No sé si él le pamo, 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 pamo No sé si él le pamo, 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 pamo No sé si él le pamo, 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 pamo Before and after